Estas son las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua celebraron a maestros jubilados y pensionados de nuestra alma mater, acto en el que el rector, maestro en ciencias, Jesús Enrique C. Añez Aens, renalteció el reconocimiento que de manera sencilla se otorga a una labor que difícilmente se puede aquilatar. El gremio actualmente colabora con algunas actividades sociales, una de ellas es la conformación de una biblioteca de lectura, la cual ya fue inaugurada en pensiones civiles del Estado, así como grupos de apoyo para asilos, atención a gente con capacidades diferentes, entre muchas otras actividades altruistas. Para este verano 2012, la Universidad Autónoma de Chihuahua ofrece las mejores opciones en cursos y campamentos. Deportes, ciencias, arte, emoción y diversión encontrarán los chiquitines en un entorno saludable y seguro, atendidos por personal profesional. Del 2 al 27 de julio se llevará a cabo el campamento de verano 2012 de la Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte. Del 9 al 27 de julio se llevará a cabo el segundo verano científico infantil de la Facultad de Ciencias Químicas. Del 2 al 27 de julio la Coordinación de Deportes, Activación Física y Recreación realizará también su campamento de verano. Para más información consulta las convocatorias en www.watch.mx. Con la finalidad de fomentar la activación física, la salud y el compañerismo, funcionarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado participaron en un encuentro deportivo de softball. A pesar de ser una convivencia deportiva, ambos equipos mostraron un buen nivel competitivo por parte de sus integrantes, quienes además aprovecharon el momento para hacer bromas con la tribuna, generando un ambiente sano que prevaleció de principio a fin del partido. Al finalizar, fue el Supremo Tribunal de Justicia quien se alzó con la victoria, derrotando con un marcador de 9 a 6 al Combinado de la Watch. Con el objetivo de pasar un momento agradable con sus seres queridos, cientos de familias de la Universidad Autónoma de Chihuahua se reunieron el pasado domingo y fueron partícipes de diversas actividades de recreación. La familia, en sus diferentes formas, es el elemento más importante de la sociedad humana, donde los niños crecen y son educados, por lo que el Día de la Familia es un importante acontecimiento para reforzar los lazos de convivencia, así como para fortalecer valores dentro y fuera de la misma. La Universidad Autónoma de Chihuahua aplicó el examen de ingresos en EVAL a los aspirantes a las carreras de licenciatura que se ofrecen en sus 15 unidades académicas en las distintas localidades del estado de Chihuahua, en modalidades tanto presencial como virtual. La dirección académica de la Watch informó que resultados del examen de EVAL se publicarán después del jueves 5 de julio en los principales diarios del estado y por supuesto en www.watch.mx. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua.